Desde el 2008, el Centro de Orientación Vocacional pone a disposición de los estudiantes y egresados de la UCR una herramienta que sirve para encontrar ofertas de empleo, realizar currículos y ponerse en contacto con diferentes empleadores. Hablamos del Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil. Bueno, es muy importante porque los estudiantes les permite una mayor oportunidad para vincularse con diferentes empresas que participan como multinacionales, ONGs o también en el sector público. Lo que va a encontrar una vez que ingresa a la plataforma es un módulo de estudiantes, el cual le va a permitir acceder a vincularse directamente con las empresas que están participando. Esta plataforma, nosotros como estudiantes, podemos ingresar cuando tenemos el 75% de los cursos aprobados. Entonces es importante porque yo como me di cuenta que existía, ingresé, apenas tuve como un 80% de los cursos aproximadamente. Entonces ella le ayuda a uno a generar un currículum. Carla Mora, estudiante de Orientación y Trabajo Social, le ha sacado provecho a la plataforma. Incluso mencionó que uno de sus compañeros de clase logró conseguir empleo gracias al sistema. Un compañero mío en ese entonces, ahora ya él es licenciado, yo estoy en proceso de mi licenciatura. Yo le mencioné una vacante que vi, él inmediatamente no sabía de la página, por A o por B, que los estudiantes a veces no se enteran de las cosas. Él inmediatamente ingresó y aplicó al concurso y actualmente él está trabajando en la institución, es una institución privada, como orientador. La base de datos de la herramienta tiene alrededor de 2.800 empleadores, así que no pierda la oportunidad de ingresar a la página. Y por qué no, quizá pueda ser el medio que lo lleve hasta su lugar de trabajo soñado.